Bueno, y unos buenos tacos también pueden acompañarse con un buen vino, ¿eh? Y los mexicanos siempre son de los mejores. O sea, puede hacer maridaje entre taco y vinito a como, ¿no? El Valle de Guadalupe, en Baja California, fue reconocido como la tercera mejor región vitivinícola en 2022. Esto de acuerdo a un ranking elaborado por el diario USA Today. Valle de Guadalupe es productor del 90% del vino de México y con este reconocimiento reafirma su vocación agrícola vitivinícola de América del Norte y de todo el mundo. Felicidades a todos en el Valle de Guadalupe que, lo certifico, tienen de los mejores vinos que hay en todo nuestro planeta.